Comadre, toque la guitarra a ver si le conmueve el corazón a esa mujer Y es el apinaíto, ay voy a llorar compadre Y me estoy muriendo solo por su corazón Ella me hizo una llamada con su voz temblorosa Diciendo se acabó Me dijo que le dolía hasta el alma Que le dolía todo, pero es su decisión Me dijo que le dolía hasta el alma Que le dolía todo, pero es su decisión Que se casó de mis errores Y que este era su despedida Y que esta noche era una noche Que se acabó y la dolía Solo me quedan los recuerdos Te juro que daría mi vida por conservar cada momento Y es que el amor cuando es muy grande duele Si hay una mentira y perdón que no me perdonaste mujer Ay voy a llorar compadre Por su corazón Corazón, corazón, corazón Nena, nena desde tu partida Se me ha acabado la vida Se me ha acabado la vida No me saques de tu vida Solo por una mentira Mira como pasa el corazón Y yo nunca dejo de amarte Nena desde tu partida Se me ha acabado la vida Si te vas me dejas solo Y siento porque yo no soy nadie No me saques de tu vida Solo por una mentira Mira como pasa el tiempo Mira como pasa el tiempo Y yo nunca dejo de amarte Y eres todo corazón mujer Ay voy a llorar Díselo Solo me quedan los recuerdos Te juro que daría mi vida por conservar cada momento Y es que el amor cuando es muy grande duele Si hay una mentira Y vuelvo que no me perdonaste mujer Nena, nena desde tu partida Se me ha acabado la vida Si te vas me dejas solo Y siento porque yo no soy nadie No me saques de tu vida Solo por una mentira Que me estoy muriendo Y llorando por tu corazón Se acabó Se hablamos de amor Y yo era un mujeriego Que rompió miles de corazón Desde tu partida Se acabó mi vida Y en mis ojos hay lágrimas de amor Dice que me ama Pero que me deja Que los que hice no tienen perdón Que el perro, que el perro No deja de serlo Y así fue que aprendí la lección Se hablamos de amor Corazón Y en mis ojos hay lágrimas de amor Se hablamos de amor Y yo era un casa Y yo era un casa Corazón, 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 corazón Yo me encuentro a porté de un abismo La noche es oscura No hay luna, no hay sol Al marcharte se apago La llama que encendía Las luces de mi corazón Yo me encuentro a porté de un abismo La noche es oscura No hay luna, no hay sol Al marcharte se apago La llama que encendía Las luces de mi corazón Se hablamos de amor Y yo era un casa No, no, no Que rompió miles de corazón Desde tu partida Se acabó mi vida Y en mis ojos hay lágrimas de amor Dice que me ama Pero que me deja Que lo que hice No tiene perdón Que el perro, que el perro No deja de serlo Y en su fecha perdí la lesión